La Oficina de Empleo informa las búsquedas que estarán vigentes hasta el viernes 3 de noviembre. Se necesita mozo, sexo masculino con disponibilidad en horario nocturno con referencias. Peón rural, preferentemente jubilado para vivir en el campo con disponibilidad para radicarse en La Pampa. Docente para taller de costura hasta 45 años con experiencia en docencia. Matrimonio para cuidado de casa con predisposición para instalarse en el campo. Peón general para campo con predisposición para instalarse sin familia en el campo. Operario de taller para marmolería entre 25 y 35 años con licencia de conducir. Bioquímico o bioquímica con referencias comprobables con experiencia. Para acceder a estas búsquedas, quienes se acerquen por primera vez a la Oficina de Empleo deberán presentar fotocopia de DNI, constancia de Quill y Curriculum. Quienes ya están inscriptos y quieran acceder a estas búsquedas solo tienen que acercarse a la oficina para consultar por la que más les interese. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 13. Las entrevistas se realizan de lunes a jueves en el mismo horario.